Ana Green, conocida popularmente como Anita Green, fue una importante actriz de la época dorada cinematográfica argentina. Encarnó por lo general a mujeres refinadas y a veces perversas. Actuó junto a grandes estrellas del cine nacional como Linda Bozán, Hugo del Carril, Luis Andrini, Lolita Torres, Carlos Perelli, César Fiaschi, Florindo Ferrarlo, Claudio Martino, Humberto de la Rosa, Nini Gambier, Esther Fernández, Domingo Sapelli, Chola Oses, Ana Arneodo y Lautaro Murua. En teatro trabajó con figuras como Juan Eresquí, Rosa Eresquí, Celia Eresquí, José Petriz, Tito Rey, Emilio Lomi, José Fagoldar, Nelly Dapiuseli y María Novoa. En 1934 integró el NEA, núcleo de escritores y autores, junto con otros actores como Rosa Catá, Luis Abeil, Iris Marga, Guillermo Batalla, Tulia Ciampoli, Gloria Ferrandiz, Francisco Petrone, Juana Sujo, Juan Beil, Homero Carpena, Miguel Mileo, Amanda Varela y Sebastián Chiola.